Se preparaba la antena para el evento del año Bueno, ahí tenemos los caballos en la pista de la primera carrera de este domingo 11 de agosto Es el regreso cuadro de la milla contra la 2.40 Cuadro a Flor Imperial correrando Unido No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a cantar un corrido con tristeza y con dolor para contarles de Antonio García Montemayor. En un fatal accidente entregó su alma al creador. Iba con rumbo al arero, como ya lo han de saber, cuando pasó por la aduana, la muerte ya iba con él. Comentan los que la vieron disfrazada de mujer. ¿Cuál es esta, güerito? En regreso. En regreso. Hoy la gente se pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Porque después del impacto, Toño sin vida quedó. Pero el cuerpo de la dama nadie jamás lo encontró. No, 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 no. Veo. Sí. Ya está fuera. No está fuera. No está fuera. No está fuera. No está fuera para la dama. Madre con gran tristeza No despidió en el panteón Aunque le ganaba el llanto Pero levantó la voz Agradeciendo a la gente Que acompañó su dolor Ya no lo verás